Decenas de miles de personas se congregaron el martes en Washington para apoyar a Israel tras semanas de manifestaciones mayoritariamente pro-palestinas en Estados Unidos profundamente dividido. La marcha por Israel denunció el antisemitismo y pidió la liberación de los 240 rehenes en poder de Hamas, según la Federación Judía del Gran Washington, uno de los organizadores. Queremos que el mundo sepa que la voz judía es fuerte, que es fuerte y que exigimos que el mundo nos apoye para liberar a estos rehenes. Tras el ataque a Israel de Hamas el 7 de octubre, el conflicto en la franja de Gaza escaló porque combatientes cruzaron hacia territorio israelí, matando a unas 1.200 personas. Desde entonces, el ejército de Israel ha bombardeado intensamente Gaza y ha lanzado una operación terrestre que ha asaldado con la muerte de más de 11.200 personas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, gobernada por Hamas. El presidente israelí Isaac Herzog, a través de un mensaje en video, dijo a la multitud que se manifiesta por el derecho de todo judío a vivir con orgullo y en seguridad en Israel, en Estados Unidos y en el mundo. El odio, las mentiras, la brutalidad y el vergonzoso estallido del antiguo antisemitismo son una vergüenza para todos los pueblos y naciones civilizados. Y el líder de la mayoría del Senado estadounidense, el demócrata Chuck Schumer, recordó los 6 millones de judíos asesinados en el holocausto. Y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, también tomó la palabra. Los terroristas de Hamas perpetraron el ataque más sangriento contra vidas judías desde el holocausto. Y hay cientos de rehenes, muchos de ellos estadounidenses, todavía atrapados dentro de Gaza. Israel cesará su contraofensiva cuando jamás deje de ser una amenaza para el Estado judío. Antes de esta manifestación, ha habido múltiples protestas en todo el país en las que se ha pedido un alto al fuego y se critica al ejército israelí.